Música Nos encontramos con Facundo Carlomagno, que es el representante presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos del Partido de la Costa. Bueno, contanos cómo ha arrancado esta temporada en distintos aspectos que nos tiene pendientes a la pandemia. ¿Cómo te va, Marce? Con respecto a la temporada, bueno, estamos transitando una temporada totalmente atípica, impredecible, con pocas certezas en realidad. Estamos tratando de transitarla día a día, en la parte sanitaria y en la parte comercial también. También el rubro de hotelería la verdad que nos sorprendió porque las reservas fueron muy bajas, se va transitando en el día a día, no podemos proyectar nada. La gastronomía está funcionando bastante bien, tenemos un flujo bastante de visitantes, de turistas en el Partido de la Costa. Las playas con el tema de los aforos también funcionaron bastante bien, pero lo que nos preocupa es la hotelería. La hotelería la verdad nos sorprendió que no haya tenido las reservas que necesitábamos. Quizás tenga que ver con un cambio de conducta de la gente que, no sé, tiene temor, pero bueno, por ahí explicarle que se toman todos los recaudos para que sea tan seguro como alquilar en una casa. Que en realidad eso es lo que nos sorprendió. Nosotros pensamos que la hotelería, al ser una actividad protocolizada y una actividad segura, y que se cumplían todas las medidas de seguridad, el distanciamiento, el uso de tapabocas, todos los protocolos sanitarios adentro del establecimiento, pensamos que el turista lo iba a recibir mejor y que iba a ser más seguro el tema de alojarse en un hotel, pero parece que no, que privilegiaron la forma individual de alojarse en una propiedad. Sin embargo, al momento de la hora de comer, transitan sin ningún tipo de problema. Sí, la verdad que sí, la actividad gastronómica no está en los niveles que por ahí necesitamos, pero estamos bastante bien. Bueno, y cómo, o sea, me estás en contacto con los demás comerciantes, cuál es la idea que tienen hasta ahora? Nada, tratar de que lleguemos al final, al 5 de abril, que fue cuando nuestro gobernador dijo que se iba a terminar el verano. Vamos a tratar de que el mensaje que demos sea alentador y que la gente pueda venir y que no tenga miedo y que la temporada va a seguir por sus ritmos normales. Sí, el mensaje claramente tiene que ser que la gente se tiene que cuidar en el restaurante, en la playa y en la calle, ¿no? Seguro, es lo que tratamos de pregonar. El uso de barbijo, distanciamiento, limpieza de manos y los protocolos los ponemos los que brindamos la actividad. Bueno, y de esa manera vamos a garantizar que sea una buena temporada y que podamos transitar todos los mensajes que sean necesarios.